Hola, ¿cómo están? Soy Karen. Seguramente en algún momento de su vida han tenido una infección, ya sea urinaria, en las vías respiratorias o cualquier otra. Y si el médico lo consideró apropiado, muy seguramente les recetaron antibióticos. Uno de los antibióticos con gran relevancia en la historia es la streptomicina porque ayudó a combatir la tuberculosis y una de sus descubridoras es Elizabeth Bolli, pero seguramente nunca han escuchado sobre ella porque otra persona recibió el premio Nobel y ella no. Hoy conoceremos la historia de Elizabeth, así que averigüémoslo. Comencemos por lo primero, los antibióticos. ¿Qué son? Bueno, básicamente se trata de sustancias químicas que son producidas por seres vivos o derivados sintéticos y su tarea es luchar contra las infecciones causadas por bacterias, tanto en los seres humanos como en los animales. Los antibióticos tienen diferentes mecanismos de acción, pero para luchar contra una infección pueden matar a las bacterias o dificultar su desarrollo y división. Por cierto, es muy importante mencionar que los antibióticos no sirven contra los virus, así que si están resfriados por favor no tomen antibióticos porque no les harán ni cosquillas. Pero bueno, regresando a la streptomicina, este antibiótico es sintetizado por la bacteria Streptomyces griseus. Sí, lo sé, es un tanto irónico que una bacteria produzca cosas para matar a otras bacterias, pero así es la naturaleza de salvaje. Este antibiótico es usado para combatir a varias bacterias, especialmente Amicobacterium tuberculosis, que es la responsable de causar tuberculosis. Pero también es usado en el tratamiento de brucelosis, test de infecciones urinarias, gonorrea, entre otras. La forma en que la streptomicina ataca a las bacterias es que se une a unas proteínas que están en sus ribosomas, es decir, estos de aquí. Y esto provoca que las bacterias tengan problemas para fabricar proteínas que son vitales para ellas y conduce a la muerte de la bacteria. Cuando fue descubierta y en los años siguientes la streptomicina fue eficaz contra muchas bacterias, pero su uso continuó tuvo como resultado que muchas de esas bacterias que inicialmente eran sensibles, incluida la bacteria que causa la tuberculosis, se volvieran resistentes al antibiótico. Hmm... Eso de la resistencia a los antibióticos me parece buen tema para otro video. ¿Qué opinan? Al inicio del video les comenté que la streptomicina es históricamente muy importante. Resulta que esta fue descubierta en 1943 y en la década de los 40 la tuberculosis era una de las principales causas de muerte en todo el mundo. La streptomicina fue descubierta por Selman Waxman, Albert Schatz y Elizabeth Bolli. Y con Elizabeth pasó una gran, gran injusticia. Fue algo similar a lo de Rosalind Franklin. ¿Les cuento qué onda? Elizabeth nació el 5 de octubre de 1920 en Estados Unidos. Estudió microbiología en la Universidad para Mujeres de New Jersey y después obtuvo su maestría en la Universidad de Rogers. Allí comenzó a trabajar en el laboratorio de Waxman, justo en el momento en que los científicos se dedicaban a buscar algo para tratar la tuberculosis. Elizabeth tuvo un papel clave al confirmar de manera independiente los resultados del experimento. El mismo Albert Schatz confirmó que a Elizabeth se le había pedido que hiciera este trabajo por su gran talento y la capacidad que tenía. De hecho, el artículo con el descubrimiento de la streptomicina fue publicado en 1944 y el nombre de Elizabeth sí aparece. Pero, ¿qué creen? Su nombre no aparece en la patente. Resulta que Schatz y Waxman se acercaron a Elizabeth y le dijeron que no era importante que su nombre apareciera en la patente porque algún día se casaría y tendría una familia. Así que su nombre no fue incluido, restándole mucho del crédito por su trabajo. Tanto fue así que al final solo Waxman se llevó el premio Nobel de Medicina por, y cito, su descubrimiento de la streptomicina, el primer antibiótico eficaz contra la tuberculosis. Elizabeth nunca recibió el reconocimiento por su trabajo porque tanto Waxman como Schatz, dijeron que era una mera asistente, algo que evidentemente no era cierto porque en un principio reconocieron su trabajo. Elizabeth logró una pequeña parte de las regalías por su trabajo recibiendo la asombrosa cantidad de 0.2%, mientras que Schatz recibió el 3% y Waxman el 10%. A pesar de esto Elizabeth siguió dedicándose a la ciencia y realizó investigaciones de antimicrobianos contra patógenos de plantas. También investigó la penicilina como posible antibiótico contra la tuberculosis. En 1950 se casó con el microbiólogo Francis Gregory y tras casarse dejó su trabajo para dedicarse a su familia y después regresó a estudiar, pero esta vez biblioteconomía. Elizabeth murió a la edad de 80 años el 10 de abril de 2001. Elizabeth era una persona asombrosa a la que no le importaba la fama, pero su contribución al descubrimiento de la streptomicina salvó millones de vidas. Lamentablemente no fue reconocida, pero hoy ustedes saben sobre ella y el papel importantísimo que tuvo en la medicina. Y con esto hemos terminado, si les ha gustado el vídeo no olviden dar like, suscríbanse para más vídeos y sobre todo ayúdenme compartiendo en redes sociales. Hagamos de este un mundo con más ciencia. Hasta la próxima.